Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio veremos el discurso histórico del espacio político de Podemos en relación a la Segunda República, la Guerra Civil, Franco y la Transición. En la izquierda no suelen hacerse referencias al pasado anterior a la edad contemporánea, porque a diferencia de la derecha no buscan la legitimidad, continuidad y gloria en tiempos digamos muy antiguos, como ya vimos en el episodio que dediqué a Vox o en el episodio en que confronté las ideas de nación española del PP y PSOE. Aún así, quiero hacer referencia a dos temas más lejanos en el tiempo de los que a veces han hecho referencia desde Podemos, empezando por estas declaraciones que hizo la diputada de Unidas Podemos por Sevilla, Isabel Franco, en respuesta al discurso antiislámico de Vox. En Al-Andalus convivían tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso sí fue una invasión, genocidio y ocultación. Como digo, es importante señalar que sólo recurren al pasado medieval como respuesta al intenso uso que hace Vox de la historia medieval y moderna. Pero eso no hace que lo que dice Podemos sea cierto y de hecho es bastante sorprendente la cantidad de cagadas históricas que se pueden decir en tan poco tiempo. El mito de la convivencia en Al-Andalus digamos que está muy extendido en la izquierda y en especial en la izquierda andalucista filoislámica. Ya para empezar, es un error muy común hablar de tres culturas, por ejemplo, eso de que se dice Toledo ciudad de tres culturas es falso, cuando en realidad lo que nos referimos es a tres religiones, que es muy distinto. En Al-Andalus hubo una transformación cultural gradual tras la conquista y toda la población culturalmente se arabizó, es decir, daba igual si eras musulmán, cristiano o judio que sabías hablar árabe además de adoptar otros aspectos de la cultura árabe. Generalizar el grado de tolerancia religiosa a todo el periodo andalusí es también un grave error, porque no eran las mismas las circunstancias de Al-Andalus en el siglo VIII, cuando los cristianos eran la aprobadora mayoría, que en el siglo XI o XIII, donde hubo ya persecuciones religiosas y violencia contra los cristianos y judios andalusíes y hubo ya expulsiones y conversiones forzosas antes que en los reinos cristianos peninsulares. Pero incluso en los momentos de mayor tolerancia con los homéas hay que entender que desde la perspectiva de una sociedad islámica, los diníes que vivían en ella, es decir, los cristianos y judíos, viven sometidos bajo el reconocimiento de la superioridad del Islam. Por tanto, es una tergiversación presentista pensar en Al-Andalus como una sociedad multicultural con tolerancia y trato de igual a igual a todas las religiones, porque había una simetría clara. Y finalmente lo de hablar de invasión o genocidio con las conquistas cristianas es lo mismo, es digamos el mismo relato que hace la derecha nacionalista cuando hablan de la invasión musulmana. Es decir, lo que tratan de hacer, en este caso, es deslegitimar las conquistas cristianas como causantes del fin de la tolerancia religiosa de la idealizada Al-Andalus, cuando la realidad es más compleja y, por ejemplo, durante el periodo Almorávide y Almohade, los judíos preferían vivir bajo dominio cristiano. Y otro asunto anterior a la edad contemporánea que ha traído al presente Podemos es el imperialismo y la esclavitud. Como ocurre en la izquierda desde hace ya más de un siglo, el antiimperialismo es una de sus señas de identidad, de ahí que critiquen en la actualidad la OTAN como herramienta imperialista de EEUU o también que recuerden el pasado esclavista español, como hizo recientemente el diputado de Auskommunz, Joan Mena. Desde Podemos hicieron en 2022 una proposición no de ley en el Congreso para que España reconozca que en el pasado fue una potencia esclavista, divulgar estos hechos lamentables en las escuelas y conmemorar a las víctimas del tráfico esclavista, por ejemplo, con la retirada de monumentos y calles de esclavistas y antiabolicionistas. Esto a nivel local la alcaldesa Ada Colau ya lo hizo con la retirada de la estatua del empresario y esclavista Antonio López, primer marqués de comillas, e incluso desde en Comú Podem plantearon la posibilidad de retirar la icónica estatua de Colón de Barcelona. ¿Y por qué traen el imperialismo y la esclavitud a la política de la actualidad? Pues porque el antiimperialismo está en el ADN de la izquierda, la esclavitud la relacionan con el racismo de la actualidad y quieren hacer pedagogía y reivindicar la memoria de los invisibilizados por las élites y recordar la esclavitud que hubo en el Imperio Español y en las posesiones españolas hasta finales del siglo XIX, además de un ejercicio de justicia, es una forma de combatir el discurso filoimperialista y leyenda rosista de la derecha nacionalista española. Como en general hace la izquierda, Podemos trae en numerosas ocasiones al presente la polémica triada de la segunda república, guerra civil y franquismo. La segunda república como un espejo ejemplar para un futuro republicano y de avances sociales que quieren construir ellos, y la guerra civil y dictadura de Franco para condenar unos hechos que siguen teniendo influencia en la España actual y recordarle a la derecha nacional su herencia ideológica. El inconsciente de Margallo le llevaría a ser francés porque entonces podría presumir de una derecha democrática, de una derecha antifascista, podría reivindicar a una figura como De Gaulle que tuvo un papel determinante en la derrota de los nazis, una derecha democrática que estuvo, claro que sí, en el lado bueno de la historia que era el lado del antifascismo. Pero como José Manuel es muy inteligente, aunque él no viene del franquismo y no fue falangista, sabe a la derecha a la que representa y sabe que en España la derecha tiene un ADN franquista porque su partido fue fundado por siete ministros de la dictadura y porque incluso hay unos vínculos emocionales que no se terminan de cortar, que llegan hasta el extremo de que el actual presidente del Partido Popular, que es más joven que yo, le pillen en una misa de homenaje al general Franco. Por lo tanto, la derecha necesita un argumentario para decir no, es que Franco no era como Hitler y Mussolini, el problema de todo esto es que tanto un bando como el otro no eran democráticos y habían decidido enfrentarse los unos a los otros y qué gran desgracia y borrón y cuenta nueva. Pues mire usted, no. A pesar de este discurso, lo sorprendente es que Podemos no ha conseguido ser el abanderado de la memoria histórica y el PSOE ha conseguido monopolizar bastante ese discurso. Es decir, si te menciono la memoria histórica, seguramente lo asocias con el PSOE y no con Podemos, pese a que Podemos llevaría más allá que los socialistas la memoria histórica. El PSOE, en la transición y como partido de Estado, tuvo que abandonar su republicanismo y aceptar la monarquía parlamentaria, aunque las bases socialistas son en general republicanas. Pero ese problema no lo tiene Podemos. Podemos no celebra el 12 de octubre como fiesta nacional al considerar que supone la celebración del imperialismo colonial europeo y un genocidio. Y en cambio reivindicar una fecha como el 14 de abril con la proclamación de la Segunda República como una fiesta nacional más digna. Hoy es 14 de abril. Se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Estoy en el Cementerio del Este. Hemos acompañado a Luis. Dos miembros de su familia fueron asesinados en la tapia de este cementerio. Su abuelo, Luis Fernández, fue el primer alcalde republicano de Fuenlabrada y su cuñado, Jesús Blas, era el dueño de una carnicería del pueblo. Fueron fusilados por ser del Partido Socialista. Hemos estado también con Rosa. Rosa luchó contra la dictadura y fue torturada por el policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Este criminal murió el año pasado de COVID sin haber sido juzgado y con sus condecoraciones por haber prestado servicios al Estado torturando intactas. Con ellos y con otros compañeros nos hemos reunido en el lugar donde se erigía el memorial en recuerdo a casi 3.000 republicanos ejecutados. Este memorial mandó destrozarlo Martínez Almeida poco después de tomar posesión como alcalde de Madrid gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox. Después el ayuntamiento del PP, Ciudadanos y Vox, retiró los reconocimientos a los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, miembros de gobiernos republicanos. Hay quien dice que esto de la memoria es reabrir heridas y que ni fascismo ni antifascismo. Si estas cuñadeces te convencen tú mismo. Pero la memoria no va del pasado, va del futuro. La gente que trajo la república luchó por lo que hoy todo el mundo reconoce que son avances sociales. El voto de las mujeres, el divorcio, los derechos de los trabajadores, la libertad de todo el mundo y no solo de los ricos y un país sin reyes ni ladrones. Y por eso les mataron. Eran socialistas, comunistas, libertarios, republicanos. Estuvieron del lado decente de la historia, con la democracia y contra el fascismo. Pero sobre todo eran tus abuelas y tus abuelos. No vas a poder votar por ellos el día 4. Pero que no se te olviden, no permitas que les maten otra vez borrando su memoria. En este vídeo de conmemoración del 14 de abril y en otras declaraciones del partido se ven los puntos clave del discurso histórico de Podemos en relación a la segunda república, a la que ven como un modelo muy positivo y destacan hitos de este periodo como la separación de poderes, la separación de iglesia y estado, el sufragio universal incluyendo el derecho de voto de las mujeres, el matrimonio civil y divorcio, la creación del ministerio de sanidad, la reforma educativa laica y universal o la mejora de los derechos laborales de los trabajadores. Con este discurso logran asociar la república con avances sociales frente a la monarquía actual, que omiten la convulsión y violencia política y social que hubo durante la segunda república antes del fallido golpe de estado del 36, una violencia e intentos de tumbar gobiernos que no solo involucró a la derecha sino también a la izquierda. No está de más recordarle a Pablo Iglesias que esa izquierda tan democrática en la que se reivindica no tenía problemas en animar a la violencia y atentados contra políticos, como lo hizo el fundador del PSOE Pablo Iglesias contra Antonio Maura o la pasionaria contra Calvoso Telo, ambas declaraciones unos días antes de que sufrieran atentados. O por ejemplo, el socialista Indalecio Prieto tuvo un rol muy activo en la revolución del 1934 para tumbar el gobierno de derechas de la segunda república. De manera infantil, la guerra civil española la ven en Podemos como una guerra entre los fascistas y los antifascistas del lado bueno de la historia, entre los reaccionarios y los progresistas, entre los totalitarios y los demócratas. En definitiva, una lucha entre el bien y el mal. Luego Podemos recuerda mucho a las víctimas del bando republicano durante la guerra, el exilio y la represión de la dictadura. Acuden a actos de conmemoración de las víctimas y presionan por más iniciativas de exhumar restos de las fosas comunes, resignificar el valle de los caídos, perseguir los crímenes del franquismo y no seguir ya con esa ley de amnistía de la transición, y los morados tuvieron un papel importante en la exhumación de Franco. Todo esto es razonable. El problema viene del doble rasero respecto a las víctimas de la persecución republicana y la invisibilización o culpabilización directamente que hacen. Por ejemplo, afirmaban que el nombre de una calle que recordaba la matanza de Paracuellos era un homenaje al fascismo. Wenzu no condena a los crímenes del comunismo como se aprobó en el Parlamento Europeo. Pablo Iglesias en Salvados llegó a hacer unas declaraciones muy polémicas en que comparaba el exilio republicano con el de Puigdemont, y como no podría ser de otro modo, muchos de la izquierda encontraron la comparación insultante. Y sobre Franco no va a sorprender a nadie que lo describan como un dictador criminal, golpista, asesino y ladrón, responsable de muchas muertes y miseria en España, así como de males que aún perviven como la represión policial o la corrupción. Algunos males de la dictadura franquista perviven, según la visión de Podemos, por las propias características de la transición en que no hubo una revolución que desmontó el gobierno, sino que se transformó el estado franquista en democrático. De hecho, según los más críticos de la izquierda, España no es una verdadera democracia y a la transición hay que atribuirle el origen de todos los males de los últimos 40 años, quitándole responsabilidad a los gobiernos que han ido yendo y viniendo desde entonces. Siguiendo las ideas de parte de la Academia de Izquierdas y del Movimiento 15M, los fundadores de Podemos como Pablo Iglesias, Íñigo Arrejón o Juan Carlos Monedero defienden que lo que se instauró fue el régimen del 78. Una continuación del franquismo maquillado. Y como he comentado en otras ocasiones, cuando hablo de invasión versus conquista, la semántica aquí es importante, porque la palabra régimen tiene una connotación negativa. Es una verdad histórica que no hubo un proceso constituyente para hablar de todo de manera abierta y plantear, por ejemplo, distintas propuestas de Constitución para votarlas, sino que siete tíos redactaron ahí a puerta cerrada una Constitución y se convocó a los españoles para aprobarla. Pero después de 40 años de dictadura, claro, si la única alternativa que te dan era esa, ¿qué vas a hacer si no apoyarla? Porque era eso o dictadura. Por eso Pablo Iglesias hablaba así en 2014. Yo digo que para que haya derecho a decidir, hay que decidir sobre la economía y que en un momento en el que estamos en un bucle frente al inmovilismo del Partido Popular o frente a los brindis al sol de la esquerroconvergencia, nosotros decimos, discutamos de todo y con todos, un proceso constituyente para abrir el candado del 78 y que podamos discutir de todos, de democratizar la economía, de la cuestión territorial, de todas y cada una de las cosas. Podemos surgió como un partido de extrema izquierda, claramente antisistema, ahí hablando de casta, de nacionalizar de todo, del impago de la deuda, del candado del 78. Aunque hoy en día ya se ha vuelto parte del sistema y el espacio de Podemos ha ido disgreándose hasta que ya no se sabe qué proyecto tienen, y han quedado un poco como muleta del PSOE. Aún así en su ADN está la actitud crítica hacia la democracia instaurada en el 78 y su constitución. Lo paradójico es que esta misma visión crítica que acusa de continuidad franquista a la democracia actual comparte con el relato más de derechas de la transición el hecho de otorgar un rol protagonista, cuando no único, a la elite gobernante franquista para ese cambio de régimen, olvidando así que la transición fue un proceso caótico, lleno de incertidumbres y donde la oposición y las movilizaciones sociales tuvieron un papel fundamental. El papel de la izquierda y en especial de la denominada izquierda revolucionaria del Partido Comunista Español de Santiago Carillo es visto como vergonzoso, lleno de renuncias cuando no de traiciones a sus ideales. Y en algunos sectores de la izquierda incluso circula una teoría conspirativa que apunta a Estados Unidos como artífice del régimen del 78. El relato del régimen del 78 viene a hablar del sistema político de la transición como un sistema corrupto. Con este lenguaje se habla de ellos, para los partícipes de los pactos, y de la mayoría trabajadora del nosotros que sufre las consecuencias. Es decir, como es típico del lenguaje de extrema izquierda, se asocia la transición a la corrupción, el bipartidismo, la crisis e injusticias sociales, en definitiva la casta y los de arriba contra la mayoría obrera. Este relato era el que usaba Podemos en 2014, pero ya tan pronto como en 2015 empezaron a rebajar el tono y cambiar el discurso y afirmaban que sí, que España era una democracia y que la transición fue un éxito, y lo que proponían era una nueva transición y constitución para resolver temas que quedaron mal resueltos, como por ejemplo la cuestión territorial. Desde la formación morada recuerdan que el rey Juan Carlos fue elegido por el dictador franco para sucederle y ven en la monarquía borbónica la garantía de continuidad de las estructuras de poder franquistas y la impunidad de sus crímenes. Es totalmente válida la crítica de que no se hizo un referéndum por separado para escoger monarquía o república, si bien es cierto que en las cortes del 1977 no salió una mayoría republicana. Pero en lo que se equivoca la izquierda española actual es en pensar que en los años de la dictadura franquista o durante la transición hubo la pretensión de la oposición de llevar a los franquistas ante los tribunales. Desde el propio fin de la guerra civil, que al antifranquismo consideró que la única forma de restaurar la democracia sería superando las fracturas de la guerra civil y la violencia política que hubo en ambos bandos y con el perdón mutuo. Ya en los años 40 hubo acuerdos entre socialistas, anarquistas y monárquicos disidentes con voluntad de perdón. El propio dirigente socialista Indalecio Pietro propugnó una política de reconciliación e hizo autocrítica y se avergonzó de los crímenes propios y de los del bando sublevado. Los comunistas en los 50 hicieron una declaración a favor de la reconciliación nacional. El texto comunista con motivo del vigésimo aniversario del inicio de la guerra civil decía cosas tan significativas como, cita, un estado de espíritu favorable a la reconciliación nacional de los españoles va ganando a las fuerzas políticos sociales que lucharon en campos adversos durante la guerra civil. El partido comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco. Crece en España una nueva generación que no vivió la guerra civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda irresponsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre estas generaciones las consecuencias de hechos en los que no tomó parte. Fin de la cita. Con este espíritu, la línea fundamental de división debía ser entre franquistas y los antifranquistas a favor de la democracia, y la aspiración era eliminar la dictadura por la vía pacífica y no con una nueva guerra civil que debía evitarse a toda costa. Desde el punto de vista de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional, la Ley de Amnistía de 1977 no es respetable porque los crímenes contra la humanidad no son amnistiables. Pero si nos vamos a la historia, es mentira que la Ley de Amnistía fuese una autoamnistía del aparato franquista. De hecho, fue propuesta por la oposición antifranquista. UCB estuvo muy reticente a aceptarla y solo la Alianza Popular de Manuel Fraga la rechazó, así como los grupos franquistas extraparlamentarios que creían que el gobierno había traicionado todos los ideales que juraron y que pactaron básicamente con marchistas y separatistas. Para la publicación del PCE Mundo Obrero, el añadido de que hizo UCB de que la amnistía también se aplicaba a los funcionarios que persiguieron delitos políticos era innecesaria porque se daba por supuesta. Es decir, los comunistas que fueron los que más sufrieron la persecución y hasta sufrieron torturas no dudaron en hacer borrón y cuenta nueva para un futuro prometedor. Pese a los años de cárcel que sufrió el secretario general de Comisiones Obreras y diputado comunista Marcelino Camacho, dijo esto en el Congreso en el debate de la Ley de Amnistía. Cita. Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos 40 años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática. La única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas. Fin de la cita. Uno podría contraargumentar que las circunstancias eran delicadas y desde la oposición no querían forzar demasiado las cosas a riesgo de un golpe de Estado y de vuelta a la dictadura. Pero la realidad es que el antifranquismo no buscó la venganza ni perseguir los crímenes franquistas. Es cierto que la democratización de las instituciones estatales y de sectores de la población fue gradual y no inmediata. Por ejemplo, en un estudio demoscópico del CIS de 1980, se consideraban incondicionalmente a favor de la democracia un 95% de los electores que se situaban a la izquierda, un 75% de centro y solo un 33% de la derecha. Y en el 2000, el apoyo incondicional a la democracia pasó al 80% de la derecha. En palabras de los historiadores Pera Isas y Carmen Molinero, cita. La transición española a la democracia fue un proceso complejo en el que estuvo muy presente la memoria de la guerra civil y el peso en todos los órdenes de 40 años de dictadura. No dio lugar a una democracia modélica, pero tampoco a una continuación del franquismo con otro ropaje ni a una democracia tan imperfecta que ni merecería tal nombre. La transición no fue fruto de un plan preestablecido ni de una vergonzante transacción. Fin de la cita Antes de terminar el episodio, quiero agradecerle a Elizabeth por ser la última en unirse a la comunidad de mecenas del programa en patreon.com barra la historia hispana, que por cierto, bastante fuerte que la mitad de los mecenas que tenga sean ahora mismo extranjeros, es decir, españoles. A ver si espabiláis y contribuís también, que para algo de esto va de historia de España. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al canal de YouTube y dos podcasts de La Historia de España en Memorias Hispánicas, sigue el programa en redes sociales y únete al servidor de Discord para hablar de historia y recibir actualizaciones del programa. En el próximo episodio de Usos Políticos de la Historia explicaré las tergiversaciones históricas del nacionalismo catalán y cómo se difunde ese mensaje en los medios y escuelas. Muchas gracias por escucharme y ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!